Bueno, y ya esperando para dar inicio a este partido, me encuentro con parte del equipo y él es Daniel, el capitán del equipo. Vamos a ver, Daniel, cómo te sientes, cuáles son las expectativas. Bueno, primero que nada, agradezco a toda la directiva del club por darme esta oportunidad para representar al equipo curicado. Me siento realmente emocionado por presencia hasta final. Es un equipo contra el que íbamos a participar por segunda vez. Ya en la fase de grupo nos enfrentamos, quedamos empatados lamentablemente. Y vamos a ver si esta noche nos llevamos esa copa para la casa. Bueno, queridos socios, ya la escucharon. La promesa es llevarnos la copa para el club curicado.